Tengo dos horas comprando y cargando todo esto mientras tú estás aquí bebiendo cerveza. ¿Cuándo vas a cambiar? Estoy segura que estaba afuera con su abogón. ¿Qué no tienes? Es para nuestra hija tan ferma. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pagar filas. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. Cuando usted solo pasa a reclamar, nada cambia en su vida. Son muchas las personas que viven reclamando por la situación en que se encuentran. Reclamando porque la pareja no cambia. Porque los hijos son desobedientes. Porque solo viven enfermas. Porque el dinero no les rinde. No existe día ni lugar más apropiado para clamar por la familia. Que el día domingo, en la iglesia de Vida Nueva, este lugar se transforma en el lugar más apto para clamar por la familia. Domingo a las 9 y 30 de la mañana. Gran clamor por la familia. Traiga las fotografías de sus seres queridos para interceder en favor de cada uno de ellos. Reclamar no sirve de nada. Clamar le trae una respuesta a su vida. 9 y 30 de la mañana. Este domingo, participe en nuestra sede nacional. En el antiguo cine hispano. En la séptima calle. Entre cuarta y quinta avenida. En Comayagüela. Y en una iglesia de vida nueva del país.